Semana Santa, tranquila. Buen día, ingeniero. Buen día. Ok. Ya siguen entrando, permítanme. Bien, bueno, espero que hayan tenido una semana tranquila, sin ninguna novedad. Vamos a... El examen es el otro lunes. La hora va a estar abierto durante todo el día para no perder la clase. Entonces, se pueden meter a responderlo en la WEDI, después del curso, hasta las 11.59 de la noche, ¿sí? Entonces, por favor, estar atentos a eso. Solo en la WEDI es la única plataforma para poder realizar los exámenes, por favor. Y solo una vez se puede realizar el examen. Entonces, tomar nota con respecto a eso, ¿sí? ¿Alguna duda? Así que el de hoy en 8, el lunes 12, el lunes 12, se realizará el examen, el primer parcial. Solo van a haber dos parciales. El primer parcial y el final. Entonces, el lunes, se realizará el parcial. La hora va a estar abierto todo el día el examen, pero solo van a tener, dependiendo de cuántas preguntas pongan, 15, 20 minutos para responderlo. Y solo la WEDI es la única plataforma para poder realizar el examen. Bueno. Si no hay dudas, entonces miremos la presentación de hoy. No hay dudas, entonces miremos la presentación. Buen día, Aires. Exposición a agentes físicos. Son la manifestación de la energía que puede causar daños a las personas. La energía mecánica en forma de vibración. La energía calórica en forma de calor o frío. La energía electromagnética en forma de radiaciones. Infrarrojo, ultravioleta, rayos X, láser, etc. Estos agentes físicos son los que nos pueden ocasionar algún daño. Los ruidos y vibraciones. Los ruidos y vibraciones. El ruido como un sonido no deseado, molesto e intempestivo. Una sensación sonora desagradable que en determinadas situaciones pueden causar alteraciones físicas y psíquicas. La frecuencia de ruidos se expresa en hercios o ciclos por segundo. Su intensidad se mide en decibelios y varía de 0 a 140. Si ya revisaron el acuerdo gubernativo 2-29-2014 con sus reformas 33-2016, en la página 34 van a encontrar los artículos que corresponden a los ruidos. El artículo va del artículo 182 al 193. Donde el artículo 182 dice, Se consideran lugares de trabajo ruidosos aquellos que empleen para el desarrollo de su actividad fuentes generadoras de ruido, ya sean continuos, cuyos niveles de presión sonora sean superiores a los 85 decibeles. O de picos superiores a los 90 decibeles. 140 decibeles sería el máximo, ¿sí? Entonces, hay en la página 35 una tabla donde indica la cantidad de decibeles y las horas en las que puede estar una persona en exposición, ¿no? A 85 decibeles, pues, pueden ser 8 horas diarias. 86 baja a 6.35 horas, 87 baja a 5.04 horas, 88 a 4 horas. A 94 decibeles es una hora diaria que puede estar en exposición la persona a dichos decibeles. Entonces, aquí, primero tendríamos que hacer la jerarquización de eliminación, sustitución, etcétera, hasta llegar a equipo de protección personal. Por lo general, en las call centers, los call centers se ha demostrado que a la media hora de iniciar las labores, pues, se empieza a perder audición. No digamos aquellos que están en trabajos de construcción, oyendo la maquinaria, rompiendo concreto, etcétera, es algo molesto. Y el problema que trae el ruido es problemas psicológicos, ¿no? Mal humor, falta de sueño, no ponen atención a lo que están realizando, cansancio, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, esto, el ruido, podemos estar nosotros adentro de alguna maquinaria y estar oyendo un ruidito. Bueno, este ruido lo tenemos que analizar, medir, para determinar si la persona puede estar expuesta a este ruido un cierto tiempo, ¿no? Ocho horas, cinco horas, dependiendo, ¿no? Y podemos revisar el acuerdo gubernativo en los artículos del 182 al 193, donde hacen referencia a esto. Artículo 184, se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes o columnas de las que distarán como mínimo 70 centímetros de tabique medianero y un metro de las paredes exteriores o columnas. Esto es para que no viaje el ruido a otros lugares, ¿no? Vamos a ver. El artículo 190 derroga el 159. Dice el artículo 191. Todos los trabajadores que se desempeñen permanentemente en zonas o puestos de trabajo en que el ruido exceda lo establecido en el presente reglamento o especialmente a quienes sean protegidos con medios de protección personal individual o a través de reducción del tiempo de exposición deben estar sujetos a la vigilancia médica mediante reconocimientos o examen médicos periódicos. Esto, ¿en cuántas empresas se cumplen? ¿Cuántos trabajan en fábricas donde se han medido los decibeles? ¿Cuántos trabajan en fábricas donde se han medido los decibeles? Nos vienen muy callados. Estoy ya cansado del descanso. ¿Cuál de sus empresas donde trabajan han hecho evaluaciones de ruido? Ninguna Luis López dice yo realicé prácticas en una empresa que tenía una imprenta cerca de la oficina y era desesperante el ruido. Nunca realizaron una evaluación de ruidos. Entonces en la empresa donde yo trabajo si han hecho esas evaluaciones ¿y qué resultados han tenido? Yo también en una fábrica de producción y acá cada año nos realizan evaluaciones agua. Ahí sí hay evaluación pero anual bueno debería ser más corto en donde yo he trabajado por seguridad de los trabajos ¿quién es la institución que verifica los decibeles? Sería el Ministerio de Trabajo pero hay empresas privadas que se encargan de la medición el Ministerio no yo nunca he visto que hagan esas evaluaciones solo dan protección pero no realizan evaluaciones pero no han realizado una jerarquía de de riesgos eliminación sustitución medidas de ingeniería de ingeniería administrativa y ese es el problema nosotros realizamos cada año y audiometría los expuestos ¿ok? han habido ruidos arriba de 85 decibeles sí ahí hay problemas ya nunca lo realizaron yo lo propuse al estar en recursos humanos pero nunca lo hicieron para todos eran molestos sí ese es el problema donde yo trabajo hace hace pero cuando hay fiestas y se hace y se hace para que lo bajen o se coordina la Policía Nacional Civil para que respeten la ley buen día en donde trabajo no han realizado la evaluación de ruido pero se mantiene un ruido constante de una planta de energía que pasa todo el día sí Dios mío yo trabajé en una imprenta en la cual como protocolo de ingreso del área de máquinas debíamos usar sí está mal los ruidos sobre el turno no supe si evaluaban periódicamente el ruido yo trabajé en mina Marley y las evaluaciones eran cada tres meses así debe ser y se utilizaban tapones para más orejeras correcto donde se excedía lo establecido con controles de ingeniería muy bien puede ser puede ser que el comité se hizo si lo realizan debe a que han utilizado protector pero por mi cuenta sí me he realizado dinometrías porque siento que al cabo de los años he tenido este inconveniente como les digo la pérdida auditiva ya se va produciendo en la primera hora de trabajo los tapones hay que tener mucho cuidado con esto deben ser tapones certificados hay tapones que se hacen a la medida María de Lourdes dice que en su empresa dan protectores de oídos con vigilancia constante muy bien entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque puede traer muchos problemas psicológicos mal humor y pérdida de sueño y todo esto puede provocar los efectos la exposición prolongada a niveles elevados de ruido continuo causa frecuentemente lesiones auditivas progresivas que pueden llegar a la sordera también los ruidos de impacto o ruidos de corta duración pero de muy alta intensidad golpe detonaciones explosiones pueden causar en un momento lesiones auditivas graves como la ruptura del tímpano siempre hay que tener mucho cuidado pero la pérdida de audición no es el único efecto del ruido sobre el organismo puede afectar también el sistema circulatorio dando taticardia y presión alta disminución de la actividad de los órganos digestivos y acelerar el metabolismo y el ritmo respiratorio provocando trastorno de sueño irritabilidad fatídica psíquica etcétera entonces el ruido no sólo nos puede afectar el sistema auditivo sino el nervioso circulatorio digestivo etcétera ¿no? entonces no solamente hay que hacerse evaluaciones audiométricas sino que también médicas para determinar si no hay algún cambio en el organismo por estar expuestos a un ruido constante ¿no? Otra cosa las vibraciones la exposición a vibraciones se produce cuando se transmiten de alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura ya sea en el suelo una empuñadura o un asiento las vibraciones pueden ser de muy baja frecuencia por ejemplo las que generan el balanceo de trenes y barcos que producen mareos de baja frecuencia como las de los vehículos en movimiento carretías elevadores tractores etcétera que provocan efectos sobre el oído interno y retardan los tiempos de reacción y de alta frecuencia tales como lo que producen las motosierras los martillos neumáticos etcétera que tienen consecuencias más graves como son los problemas articulares ciertos traumatismo trastornos vasomotores lesiones en brazo y piernas toda esta vibración incluso los que manejan tractor o vehículos o algún vehículo que tiene asiento con amortiguador hay que estarlo revisando porque si se arruina el amortiguador entonces toda la vibración va a caer en el asiento entonces por ende toda la persona ¿no? esta vibración también hay que controlarla porque puede traer trastornos psíquicos también igual perder sueño mal humor como reflejos tardíos etcétera entonces puede provocar algún accidente las personas que trabajan en construcción son los que mayor exposición tienen cuando empiezan a usar este taladro ¿no? en imprenta también cuando uno está muy cerca de las máquinas se siente la vibración tiene que tener un piso reforzado para evitar dicha energía u otra maquinaria en la vibrocompactadora Sonia dice sí correcto están muy cerca incluso sentimos esa vibración aunque no estemos pegados a la máquina el cuerpo lo resiente el problema es ya a nivel médico ¿no? en que las articulaciones empiezan ya a doler no sabemos por qué creemos que es artritis etcétera pero si tenemos que hacer una evaluación de nivel de vibración y cuánto tiempo puede estar expuesto esta persona hay muchos programas de higiene industrial gratis y pagados que pueden encontrar en internet donde se puede determinar la cantidad de vibración que puede soportar una persona y cuánto tiempo obviamente tiene que ver constitución física y muchos factores que pueden ayudar o desfavorecer a la persona los taladros industriales pueden provocar problemas cardíacos correcto esa esa vibración nos puede afectar nuestros órganos internos y dependiendo también el tiempo en que estamos expuestos siete días ocho seis días cinco días cuatro días tres veces a la semana durante tanto tiempo ocho seis cinco horas expuesto entonces se va volviendo un problema ¿no? Otro problema es la temperatura y la humedad la temperatura hay personas que tienen que estar entrando a cuartos fríos o a lugares muy calientes ¿no? estar trabajando en una empresa en escuincla o en el puerto donde uno tiene que entrar a la a la fábrica y hay un choque de calor más fuerte también puede perjudicarnos la salud ¿no? deshidratación y el aire acondicionado muy frío también estar expuestos a tanto tiempo en la oficina y después salir y recibir el choque térmico cuando estamos en tiempo de calor en tiempo seco también puede ocasionar algún problema ¿no? y también pueden encontrar en internet métodos donde se pueden evaluar la condición en la que un trabajador puede estar tanto en frío como en calor ¿no? se le piden los datos la ropa que está utilizando el ejercicio que está realizando cargar cajas llevar en mercadería cualquier cosa a los cuartos fríos o lugares calientes y se puede determinar cuánto tiempo puede estar esta persona en dicho trabajo el calor es uno de los efectos más frecuentes es el estrés térmico ¿no? es un estado de malestar físico producido por una acumulación excesiva de calor en el cuerpo humano esto lo pueden presentar mucho los bomberos ¿no? en el 2019 murió un bombero forestal aquí en Guatemala en la que estaban atacando un incendio y este estrés térmico pues le produjo la muerte ¿no? los bomberos tantos urbanos como forestales están expuestos a dicho riesgo ¿no? el calor puede provocar agotamiento fatiga y calambres deshidratación y la muerte ¿no? Sonia dice se llama golpe de calor el cambio térmico que se puede producir por estar expuestos las personas que cortan caña a ellos se les tiene que proporcionar mucho líquido tanto agua como soluciones hidratantes porque pierden mucho muchas sales y el problema de ellos es que tienen mucho problema renal debido a este problema los trabajadores en hornos industriales correcto deben ser rotados sales de rehidratación oral correcto iba a decir una marca por eso mejor evité decirlo pero sí el problema que estas marcas de sales de rehidratación las utilizan como refrescos y no saben el daño que trae porque estas fueron hechas para poder recuperar las sales perdidas en una actividad física si estoy haciendo un deporte estoy sudando pierdo ciertos electrolitros y necesito recuperar estos electrolitros al no hacer esta actividad física y estoy tomando pues estoy agregando sales a los riñones lo que me va a provocar van a ser cálculos renal entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de estas bebidas dice maría de lourdes puede causar alteraciones en los músculos del cuerpo si calambres monta cargas trailer grudo es correcto las vibraciones y sonia y vibrocompactadoras los taladros correcto vamos a ver los sonidos fuertes de las turbinas de avión correcto pero tienen que usar equipo de protección certificado he visto trabajadores del aeropuerto que resultan sordos por los sonidos extremos y poca protección eso si está mal dice Ana Maldonado cierto al trabajador con aeronaves nos vemos expuestos en promedio a 115 decibeles o 130 incluso en el despegue de aeronaves si es algo que se toma con normalidad el problema es que la factura lo pasa tarde o temprano la pérdida de audición ya no es no es reversible sino que cuando se pierde se pierde ¿no? entonces entramos a otro gas operaciones equipo para poder oír fallos hay varios ingenios que tienen un programa se llama agua sombra y descanso para los cortadores de caña correcto por el exceso de sal y agua producen fallos renales donde se provee hidratación con suero oral y sombra para evitar el agotamiento por calor o el golpe de calor correcto troqueladoras de metal en caso de incendio no todos se apagan con agua correcto hay que ver dónde se está produciendo el incendio porque no estoy segura si en algunos casos el agua claro el agua no la podemos usar en en fuegos por ejemplo tipo K que son aceites de cocina empeoraría el incendio ¿no? o lugares donde hubiera equipo electrónico menos no se puede usar el agua según la clasificación de los fuegos así va a ser el extintor tipo A B C D y K que son la clasificación y así están clasificados por ejemplo gasolina combustibles no se puede usar agua porque el combustible es de menor densidad y queda en la superficie el agua sigue seguiría y se propagaría más el fuego a otro lado por eso en las gasolineras tienen extintores más arena para poder apagar un incendio los bomberos pues pueden utilizar espuma y otros extintores que pueden quitar una parte del triángulo del fuego ya sea el oxígeno el comburente o la chispa correcto se usan espuma en caso de combustibles o ceras parafinas impactores eléctricos combustibles es con espuma correcto arena usan en gasolineras yo hice un estudio de una empresa donde se hace jabón y querían agua por el costo era mucho más barato Dios mío y por el mismo queda afuera porque no quise trabajar si no está mal empeoraría la cosa el agua es un conductor de oxígeno y en combustible el agua con gases especiales los halógenos correcto eso y en caso de seguridad pues si tendríamos que formar nuestra brigada de incendios pero en caso de que sean con atos ya en un incendio declarado pues ya tiene que actuar los bomberos no podemos arriesgar a nuestra gente a que pueda perder la vida en algo que no está totalmente preparado necesitamos una brigada en la que pueda reconocer cuando un incendio ya es declarado y ya dejar a los bomberos con esto no bueno pues el frío los efectos de la exposición a ambientes muy fríos destaca como más importante la hipotermia o baja excesiva de la temperatura corporal y la congelación problema del frío es que da sueño y el quien se duerme pues puede morir entonces cuando hay personas que entran a lugares fríos tenemos tenemos que tener un mecanismo de seguridad no porque puede haber una persona y trabajando adentro de la refri no y puede pasar alguien cerrando la puerta entonces puede quedar atrapado cuánto tiempo se puede dar cuenta alguien ese es el problema puede quedar ahí todo el día toda la noche y ya lo van a encontrar muerto no entonces tenemos que poner equipo de protección no una sirena una un mecanismo que nos pueda abrir la puerta desde adentro etcétera ahora bien radiaciones se denomina radiación a la emisión y propagación de energía las radiaciones son ondas electromagnéticas o corpusculares emitidas por determinadas materias y equipos en circunstancias tenemos televisión tenemos teléfono tenemos microondas luz fluorescente en la que estamos recibiendo constantemente radiaciones ¿no? supuestamente el uso del teléfono celular pues debería de ser más o menos a 10 centímetros de la cabeza perdón dice Sonia se necesita equipo especial en un incendio declarado correcto equipo para respiración de aire comprimido equipo de acercamiento para no quemarse espuma y técnicas adecuadas correcto eso son los bomberos tienen dicho equipo y el entrenamiento ¿no? el equipo pesa 15 ¿cuánto? 100 no me acuerdo pero es bastante pesado el entrenamiento de bomberos es bastante duro sí hay que poner una alarma una luz que pueda indicarte que alguien pueda estar adentro por ello en cada empresa o instalación depende de su enfoque o tamaño se debe tener cajas contra incendio correcto es obligación tener extintores según el acuerdo gubernativo más con red en RD2 45 libras seco sí es bastante peso es bastante duro el entrenamiento y difícil de pasar entonces con las radiaciones el teléfono celular debería estar más o menos a una distancia de 10 centímetros lo cual no hacemos no debería de estar adentro del pantalón elisabeth dice así mismo se debe sí el tipo extintor y agente extintor que se debe colocar dependiendo de de lo que tengamos papeles madera combustibles metales aceites electricidad etcétera ¿no? entonces el el celular nos provoca esterilidad por el uso de tenerlo en el pantalón y el cerebro recibe ciertas radiaciones ¿no? hay personas que pasan horas en el teléfono problema que no hay un estudio que pueda demostrar los efectos secundarios que pueden provocar estas radiaciones una radiación infrarroga son ondas térmicas emitidas por un cuerpo cuando se encuentran a elevadas temperaturas es la forma que se propaga el calor este tipo de radiación no penetra profundamente en la piel pero su efecto de calentamiento puede producir serios trastornos este contaminante físico se presenta principalmente en industrias como la del vidrio fundiciones etcétera cuando empezó la pandemia aquí en Guatemala y se empezó a discutir si los termómetros infrarrojos podían estar dañando ya que éramos expuestos constantemente a la medición de la temperatura entramos a un centro comercial vamos al banco vamos a algún otro almacenes nos estaban irradiando con radiaciones infrarrojas el problema que no hay un estudio en la que pueda decir realmente si esta exposición a estos termómetros pueden provocar a largo plazo algún daño nosotros como les digo estamos expuestos a dichas radiaciones por muchos aparatos y no se podría realmente decir si estos termómetros a la larga si estamos expuestos a diario puedan provocar algún problema un efecto secundario por el momento no me imagino que ya deben estar realizando más estudios debido a a dicho problema que tenemos a nivel mundial pero entre menos nos expongamos a radiaciones es mejor es más cuando nosotros tenemos la luz prendida de alguna oficina de nuestro cuarto estamos siendo irradiados ahora bien las radiaciones ultravioletas son radiaciones electromagnéticas capaces de producir irritaciones graves en la piel y en los ojos por ejemplo un efecto de este tipo de radiación son las quemaduras producidas por el sol en la industria de este tipo de contaminante físico se presenta principalmente en las operaciones de soldadura los soldadores conocen bien las quemaduras de los ojos y en el enrojecimiento de la piel el efecto ambos de la radiación ultravioleta por eso cuando estamos con dicho equipo tenemos que tener guantes manga larga la careta con sus espejos especiales evitar respirar dichos vapores también son dañinos en muchos noticieros ahora dan la cantidad de radiación que se está produciendo en el exterior en la que es dicen el uso de bloqueadores para evitar exponernos mucho tiempo a estas radiaciones ultravioleta las radiaciones ultravioleta se clasifican en ABC el A y B si llegan a tocar la tierra la C es repelida por la capa de ozono y la C es mortal donde cae la C mata toda forma de vida cuando estaba creciendo el agujero en la capa de ozono este estaba a nivel del mar ya en el mar y la preocupación era de que se moviera este agujero y cayera en alguna ciudad entonces iba a haber mucho problema con dicha radiación también estuvo mucho de moda las lámparas para desinfección decían que era UVC ese era un problema no es un mal uso porque estaríamos matando dependiendo de donde nos cayera la radiación y cuánto tiempo pues podría provocar la muerte de las células y esto provocar una especie de cáncer realmente fui responsable la distribución de este equipo sin su debida advertencia porque esta frecuencia de UVC es bastante peligrosa entonces hay que tener mucho cuidado informarnos cuando hablen de ultravioleta hay que tomar muchas medidas porque estar expuestas a tal frecuencia nos puede provocar cáncer entonces obviamente se usa la ultravioleta A y B la podemos usar como desinfectantes se usan en industrias de purificación de agua en donde purifican agua que venden más barato que la empresa esta de salvavidas y tienen su lámpara de ultravioleta que es una lámpara negra pues la persona que está expuesta a esta radiación cuánto tiempo cómo está expuesta tenemos tenemos que evaluarla ¿no? y las radiaciones ionizantes son cualquier radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones directa o indirectamente cuando pasan a través de la materia son las emitidas por las materias radioactivas por ejemplo rayos equis ¿no? en este tipo de radiaciones se utilizan en industria para detectar la presencia de poros o grietas por ejemplo en la de construcción en los aeropuertos estar muy cerca de dichos equipos de rayos equis y en los hospitales o clínicas donde se toman estas radiaciones para las placas tienen su dispositivo un lapicero o un ¿cómo le dicen ellos? como carnetes donde puede cambiar la resonancia magnética también un artículo de prensa libre ya hace mucho tiempo salió que en a Roosevelt donde está esta cosa de de contra el cáncer la radiación llegaba hasta la pasarela una pasarela de metal que ya se va a caer hasta ahí llega la radiación de su hospital son purificadores ionizantes pueden ser dañinos ingerir agua ionizada si si tomamos agua ionizada tenemos problemas porque nos va a quitar nuestras sales que están disociadas estas sales se encuentran en estado cationico aniónico entonces nos pueden quitar dichas sales si hay que tenemos hay un problema con eso si dice Sonia no tiran radiación porque son sensores los celulares si tiran radiación por la señal correcto entonces el equipo cuando hay radiaciones ionizantes pues las paredes deben ser especiales deben tener cierta grosor y cierto material por lo general es plomo para evitar que salgan estos al exterior la evaluación de la persona que está usando este equipo también rotación el tiempo que está y los controles no y el mantenimiento que se le debe dar el equipo no para evitar cualquier fuga dudas esta presentación ya está subida a la wedding hasta aquí entraría el examen hasta donde hemos visto entrar el examen como les dije es el próximo lunes es el próximo lunes y va a estar abierto todo el día para no perder la clase entonces va a ser 15 20 minutos de examen ustedes se meten a cualquier hora hasta las 11 59 va a estar abierto y tarea todavía no hay el examen como les dije dependiendo de la cantidad de preguntas 15 20 minutos dependiendo no se puede navegar libremente es que quiere decir esto pregun sale la pregunta y es la que tienen que contestar no pueden regresar a la pregunta por si se les olvidó algo si vamos a recibir clase por eso les digo que va a estar abierto todo el día para poder recibir clase muchas gracias luis esta están perdón las clases están en el drive deberían de tener hostiles acceso a ellas y el examen va a estar en ahuevi correcto va a estar ahí entonces nos dependiendo del rol de nuestra empresa tenemos que ver que radiación es la o radiación perdón que agentes físicos estamos siendo expuestos construcción caídas de objeto tenemos que tener redes tenemos que tener estanterías de manera de que no se pueda caer algo aplicar cinco S si tenemos una empresa de imprenta hay mucha vibración ver si la eliminación sustitución o de ingeniería en este caso sería un piso reforzado concreto planchas donde van a estar ancladas la maquinaria para evitar el ruido hacer evaluaciones hay de teléfono pero realmente las evaluaciones de decibeles en el teléfono no son muy exactas pero nos podrían dar más o menos si están arriba de ochenta y cinco y poder empezar a tomar alguna medida primero verificar ese dato con un examen hay empresas privadas que se encargan de eso en EPA da miedo entrar a esas grandes si esas estanterías en un caso de temblor pues hay que tener mucho cuidado no hay que tener mucho cuidado con respecto a eso en el aeropuerto los decibeles como estábamos hablando son bastante extremos no entonces utilizar solo equipo certificado orejeras y otro equipo que pueda proteger construcción carreteras pues choque de calor hay mucho debido al asfalto y al chapopote que se echa que es bastante caliente ese calorcito la radiación del sol que choca contra el concreto se refleja también produce altas temperaturas las las de prismar no digamos también otra que que hay que tomar en cuenta en un caso de temblor o terremoto a donde correr está difícil porque todo le caería encima a uno y no tienen cosas para proteger dichas caídas entonces hay que tomar todas estas evaluaciones vamos a ver biológico químico y otros agentes que podemos estar involucrados la próxima semana entonces dudas acuérdense el lunes inicia el examen va a estar abierto todo el día hasta las 11.59 no van a poder ver primero las preguntas y después contestar tienen que contestar según cómo va saliendo la pregunta no pueden regresar a la pregunta anterior ¿cómo podemos hacer para tener acceso a la clase pues les deberían de mandar un correo tarea no hay la próxima semana les dejo tarea solo miramos los agentes físicos químicos biológicos si podemos dejar ya una tarea acerca de esto la otra semana si van se van a ver clases Inge si hay clase les digo que el examen va a estar abierto desde las 10 en adelante para que ustedes se puedan meter no les no les ha llegado la notificación pues ves Inge que solo tenemos el correo de bienvenida y pues bueno yo solo se tengo a mí no me han mandado ningún otro correo para indicarnos nada ya las presentaciones bueno con la presentación no hay ningún problema de ahí va a salir el examen sí el sentido común también verdad preguntas puro sentido común ok bueno entonces yo los tengo que dejar que tengan un feliz día siempre con mucho cuidado y tomen sus precauciones que tengan feliz día mañana enero que tenga buen día ingeniero bendiciones gracias bendiciones para todos que m no 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 Disculpe, ingeniero, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Gracias por ver el video.